Presentamos a Jasmín y al más cálido Presentamos a Jasmín y al más cálido El conejo cálido El conejo cálido, perfecto Mirá la onda que metió el conejo cálido Por favor A ver los aros en la oreja Mira, cazame esto por favor Yo digo una cosa Ni Dani Willis se animó tanto Cuando bailó con nosotros Te digo la verdad No se animó tanto Dani Willis Por favor que está aprendiendo de este señor todavía Aparte la trencita que trajo acá Capo, le digo una cosa Este es el look para los shows Este es el look para los shows El look para los shows Para el reggaetón tenemos aquí Bueno Es un Bad Bunny medio porteño La verdad Parece que vino de Buenos Aires ese Bad Bunny Pero está bien ¿Cómo le va querida Jasmín? Buenas noches Buenas noches Kike Buenas noches a los miembros del jurado A todas las personas que nos están viendo Feliz, agradecida por estar Una noche más acá con ustedes Gracias al público que nos salvó de un telefónico Y bueno, mi compañero les tiene preparado una cancioncita Acapella Pará No, pero en serio que Bad Bunny va a cantar acapella Me está jodiendo Yo pensé que era en serio, cálido La verdad, todo bien con lo de Bad Bunny Pero a ver, para cantar No sé si Pará, pará, cálido ¿Vos estás seguro? Mira que del ridículo no se vuelve Te lo digo yo, un maestro del ridículo Que de eso no se regresa nunca Te digo la verdad, cálido Tené cuidado Como amigo te lo digo, en serio En la guagua se quedó el olor De tu perfume ¿Eh? ¡Eh! 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 En la guagua se quedó el olor De tu perfume Pero eres una bellaca Yo soy un bellaco Solo que no una Bueno, sigla Tenemos el próximo tema ahí, eh Ojo, tenemos el próximo tema Por favor, para tenerlo en cuenta Bien cálido ¡Qué lindo está todo esto! Por favor ¡Felicitaciones! ¡Vamos a recordar! Perdón, ¿sabes otra canción? Un segundo, ¿sabes otra canción de Bad Bunny? Porque me encantó la verdad, eh Por una cuestión de... Límite de tiempo No puedo Pero ¿por qué hablas entre... Entre medio yankee, argentino Medio cirujero Y Puerto Rico ya queda así al lado de Estados Unidos Entonces Todo el mundo va ahí, entonces Ok, pero dígame Por una cuestión de tiempo, ¿qué? Que ya solamente aprendimos dos canciones De competencia Fueron al telefónico Regresaron del más allá Y hoy presentan el reggaetón Adelante, por favor ¡Felicitaciones!